Bienvenidos queridos espectadores, una jornada más en este 26 de marzo a las 12 de la mañana nos ponemos en marcha, como ya saben, siempre para este directo un minuto arriba, un minuto abajo, para tratar de llevaros toda la información relativa a la comarca de la Sierra de Cádiz a ser posible, a ser preferible en directo porque entendemos que es cuando las cosas ganan todavía mayor valor por lo menos esa es nuestra filosofía, eso tratamos de aplicar con la Semana Santa tratamos de aplicarlo con todo, me iba a ir ahora mismo en directo al Ayuntamiento de Arcos quiero enseñaros esa señal en directo, la que se está presentando la visita al castillo pero no me voy a ir en directo al Ayuntamiento de Arcos y no me voy a ir por la sencilla razón de que no gustan los directos y punto, y esa es la realidad y es la realidad que venimos observando, que venimos aguantando desde que comenzamos este espacio y nos parece bien, cada uno es libre de hacer lo que le venga en gana y venimos soportando que las convocatorias se adaptan para que no salgan en el directo y a nosotros nos parece bien, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera y nosotros como medio hemos tomado una decisión que es la de hacer cosas en directo y si está bien, y si estamos, pues podemos llevar las cosas y si no están, pues no las podemos llevar en directo no nos pasa absolutamente nada, pero hoy se nos ha faltado el respeto a nosotros y entendemos que a ustedes como audiencia, porque nos gusta daros esas cosas en directo los datos de audiencia nos respaldan que ustedes, por lo menos parece que respaldan esta programación y lo tengo que decir aquí porque soy muy claro y me gusta decirlo aquí se nos falta el respeto, y ya lo he dicho también por privado al propio responsable de prensa del Ayuntamiento de Arcos se nos falta el respeto porque se nos convoca a las once y media de la mañana yo entiendo que para que no conecte con el directo, pero no pasa nada da igual, nosotros a las once y media estamos allí y hasta las once y cincuenta y seis minutos no comienza esa imagen coge puesto y que os vuelvo a poner hasta las once y cincuenta y seis minutos no comenzamos y nosotros que estamos allí presentes decimos a las once y cincuenta y seis minutos oye, ya que empezáis a las once y cincuenta y seis minutos ya que llevamos veintiséis minutos esperando que empecéis a hablar ¿por qué no esperáis cuatro minutos más? y ya lo podemos meter en directo, ya nuestra audiencia puede ser testigo en el mismo momento de lo que sucede con la apertura del castillo o con lo que sea que parece que es eso lo que nos van a contar y se nos dice que no se pueden esperar cuatro minutos ¿veintiséis? sí, porque nuestro tiempo no vale nada el tiempo de los políticos sí vale, el nuestro como trabajadores no vale nada pues sí, esa es la realidad y eso es lo que nos acaba de suceder en el ayuntamiento de Arcos y no pierdo ni un minuto más pero eso es lo que nos acaba de suceder y también lo tienen que saber porque ya está bien porque ya está bien porque nosotros hacemos todos los esfuerzos por llevar una programación en directo nunca le hemos pedido a nadie nunca que adapten sus ruedas de prensa, sus horarios a nuestros directos nunca, aunque algunos digan que sí nunca y si no que lo demuestren nunca lo hemos hecho siempre hemos respetado si podemos enganchar algo en directo, lo enganchamos si no podemos enganchar algo en directo no lo enganchamos lo damos cuando lo podamos dar pero lo que no se nos puede decir creo yo es eso lo que no se nos puede decir convocar a 11 y media de la mañana comenzar a las 11.56 porque creo que es un descaro y así lo tengo que decir es la realidad y a mí también me molestan muchas cosas y también las cuento es lo que hay y ahora los que se dedican a llevar y traer cosas y a contar las cosas como no son que lo hagan otra vez como lo hicieron ayer que lo hagan de nuevo nosotros lo que decimos lo decimos aquí y en directo públicamente con eso está dicho todo bien, no pierdo un minuto más que de verdad que no lo tengo y no lo quiero perder si cuando nos lleguen las imágenes y las podemos dar pues las daremos y si no las podemos dar pues nada ya veremos cómo se abre el castillo cuándo y para qué tampoco ha servido hasta ahora para mucho las aperturas dicho esto vamos a continuar vamos a comenzar mejor dicho porque sí que tenemos otros muchos pueblos donde parece que sí se valora lo que hacemos y donde hay muchas ganas de que estemos pendientes de ello y el que no quiera pues tendremos que dejar de estarlo y ya está no hay más estoy muy mosqueado se me nota, ¿verdad? lo siento no puedo ocultarlo bien me voy hasta Villamartín donde se ha anunciado ya la fecha para el concurso de pintura al aire libre será el próximo 8 de mayo Ernesto Rodríguez nos lo cuenta vamos a escucharlo delegado municipal de cultura bueno pues tras la suspensión que tuvimos que hacer el pasado 20 de febrero del primer concurso de pintura al aire de la ciudad de Villamartín desde cultura hemos querido volver a retomarla desde un comienzo no fue nuestra intención el suprimirla sino el aplazarla en el tiempo ya que en aquellos momentos debido a la situación que vivía tanto la localidad como la comarca como toda Andalucía con los cierres perimetrales de la localidad de la situación sanitaria pues no nos quedó más remedio que que aplazarla y hemos puesto una nueva fecha que es el 8 de mayo una fecha que ha sido consensuada también con muchos de los pintores que se inscribieron ya en la primera para la primera participación el 20 de febrero una fecha en la que estos pintores dicen que va a ser una fecha muy bonita a la hora de poder pintar por el tiempo por la situación por la flora en fin por el ambiente que se vive en ese mes tan bonito este concurso como he dicho es una renovación del que se iba a hacer el 20 de febrero las bases siguen siendo las mismas ya está abierto el plazo para que se puedan inscribir nuevos participantes al concurso no hay categoría es decir se pueden apuntar tanto pintores profesionales como como amateurs no hay ningún problema en ello con la idea de que podamos fomentar la creación artística de nuestro patrimonio ya sea tanto paisajístico como cultural como en edificios como he dicho los participantes pueden ser todo tipo de pintores y la temática pues el entorno y el patrimonio de nuestra localidad de Villa Martín el plazo es el concurso es el día 8 y el plazo para inscribirse pues finalizará el 6 de mayo para que nos dé tiempo ya a organizar con cuantos pintores vamos a contar y darle el ambiente apropiado a nuestra localidad será una jornada muy bonita ya que contaremos con pintores por diversos rincones y esquinas de nuestra localidad para que la gente cuando esté paseando pues pueda encontrarse un pintor en una esquina y para saber qué detalles está pintando en los jardines en la iglesia la parroquia la plaza en fin hay muchos hay muchos lugares donde donde poder recrearse y conseguir unos dibujos magníficos los premios que es lo importante para el tema de los concursantes pues la verdad que para hacer el primer concurso de pintura al aire libre son unos premios bastante buenos por lo que nos han dado la enhorabuena muchos de estos pintores y aquí contamos con 11 premios el primero valorado en 1300 euros el primero y el segundo son patrocinados para el ayuntamiento 1300 euros el primero y 700 el segundo y son 11 premios el resto de los premios son patrocinados por empresas propias de nuestra localidad o sea contaríamos con un primer premio de 1300 euros y el último sería un premio valorado en 200 euros y una selección de productos gourmet de la Sierra de Cádiz paralelamente a este concurso de pintura al aire libre para adultos y desde el área de cultura pues hemos decidido hacer lo mismo pero para niños para que también puedan dibujar puedan fomentar ese interés por la pintura y por nuestro entorno y a valorar nuestra localidad en este tema infantil pues tendremos cinco premios cinco premios que también han sido donados por empresas de Villa Martín y concilan desde los 200 euros en material de pintura hasta el quinto premio que sería en sí un maletín de pintura profesional de pintura y de dibujo y nada con todo esto simplemente quiero animar a todos los pintores de la zona y a todos los que los que estén interesados en plazaron que sean aficionados a la pintura y quieren pasar un bonito día en nuestra localidad pues a que se escriban que de manera gratuita y participen y pasen un bonito día en Villa Martín muchas gracias bueno pues continuamos 12 y 12 minutos de la mañana continuamos en directo que es lo que le apetece a uno hacer por cierto en directo vamos a dar la próxima semana desde el lunes todo lo que tenga que ver con la semana santa de la sierra vamos a estar vamos a mostrar las hermandades que se quedan en su casa que son todas las que tengan a bien abrirnos la puerta vamos a hablar con los hermanos mayores que tengan a bien a hablar con nosotros quien quiera bien quien no quiera pues que siga su camino lo vamos a hacer en todo a partir de ahora así y lo vamos a hacer así para que ustedes puedan ver en directo también cómo están las hermandades cómo preparan sus titulares para que no tengan que meterse una cola en una iglesia para que no tengan que exponerse lo vamos a llevar en directo es más 7 y media de la mañana del próximo viernes santo en directo vía crucis del nazareno en directo no lo vamos a grabar para ponérselo al día siguiente si quieren madrugar con nosotros madruguen con nosotros nosotros en directo guste o no guste es el sentido que le vemos a esto ya cada uno que haga lo que quiera viernes tienen una cita con nosotros 7 y media de la mañana viernes santo tenemos un equipo que no lo merecemos y es festivo es festivo nacional da igual vamos a estar aquí y vamos a estar aquí llevando hasta sus casas esas imágenes y durante toda la semana también estaremos aquí con nuestra cita en directo aunque también hay varios festivos nacionales porque queremos también llevar la semana santa en directo sobre todo ahora que comienza que esta semana santa es poco habitual que esta semana santa es diferente que los pasos no salen a la calle da igual nosotros tenemos una televisión comarcal para ustedes para que ustedes puedan ver sus cosas nosotros no tiene sentido y de hecho hoy inauguro eso inauguro eso que a algunos no les va a gustar pero yo lo inauguro que es un teléfono que os voy a poner ahora mismo para que nos manden sus cosas para que nos manden de que quieren que hable esta televisión que nosotros vamos a hacer hueco vídeos propuestas todo lo que quieran ese teléfono de whatsapp que os voy a decir ahora mismo ahora mismo no está activo esto es una empresa humilde y modesta pero va a estar activo en unos minutos en cuanto que vaya por la tarjeta SIM que la tengo en la tienda si me da tiempo sería un detallazo si me están escuchando la tarjeta en la empresa de Movistar y me la mandan la tarjeta pero bueno voy a tener que ir a por ella a la tienda ahí van a poder mandar todo lo que quieran porque nosotros vamos a hacer una televisión para la Sierra de Cádiz que es lo que creo y consideramos en este equipo que necesita la Sierra de Cádiz y eso no nos lo va a quitar nadie me voy a quitar ya el mosqueo que al final me termino hoy viernes aquí con el mosqueo todo el tiempo con vosotros que son los que merecéis lo mejor porque esta semana estoy muy encantado con la audiencia esto es siempre las muestras de cariño en la calle como nos hablan pues nos hace ver que nos ven ojo las de cariño y si quieren las críticas también que aquí estamos para eso para recibir todas las críticas que sean necesarias para recibir críticas de todo lo que decimos a veces también las recibimos de lo que no decimos pero sobre todo de lo que decimos estamos para eso ni el más mínimo problema o sea que cuando ustedes me paran por la calle para decirme algo que no les gusta encantados también de que sea así de que por lo menos nos vea que hacemos muchas cosas que normalmente nos gustan lógicamente eso es así pero también son muchos los que nos dicen que nos ven y que nos siguen y ahora hacemos un estudio de audiencia de una empresa independiente y nos aparecen los datos que nos aparecen pues la verdad es que me tienen ustedes entregados esta semana pero entregados entregados porque que más de 40.600 personas más de 40.600 personas que se dicen pronto vean Canal Sierra de Cádiz asiduamente durante el último mes por ejemplo cuando nos damos fiestas cuando nos damos Semana Santa cuando nos damos el Día del Toro en directo cuando cosas que sabemos que la ve todo el mundo que más de 40.600 personas nos vean eso vamos eso no tiene precio eso no tiene precio y que no traten de ponérselo porque no tiene precio y además que más de 83.000 personas de ustedes digan que conocen Canal Sierra de Cádiz y que la ven a lo mejor no con tanta asiduidad como los 40.600 vamos eso ya es el acabose y por eso me voy a quedar con eso esta semana que estoy contento con eso hoy os voy a seguir contando cosas y os voy a seguir dando datos de hecho por ejemplo ayer tuvimos una visita del Ayuntamiento de Arcos a la Junta de los Ríos a la zona de Nueva Casina la visita es de ayer me gusta contaros las cosas como son y eso no es de hoy es de ayer pero lo voy a poner porque es una información que entendemos interesante para los vecinos y demás hablando de la urbanización de esta nueva de esta zona del municipio ubicada en la barriada rural de la Junta de los Ríos Nueva Casina como decimos Diego Carrera responsable de urbanismo nos habla precisamente de la misma muy buenos días agradecer a los medios que acudan a una nueva convocatoria de este equipo de gobierno en el día de hoy visitando las barriadas rurales en este caso Nueva Casina aquí en la Junta de los Ríos en primer lugar excusar a la compañera Juani Valle que se encuentra de baja debido a una operación y que por ello no puede estar acompañándonos en el día de hoy y como bien digo pues dando a conocer a la ciudadanía el trabajo incansable que se hace del área de desarrollo sostenible en este caso dentro de la delegación de barriadas rurales por el mantenimiento de nuestros barrios como he dicho en anteriores ocasiones desde la delegación de infraestructuras siempre infraestructuras barriadas rurales medio ambiente siempre hemos visto que los pequeños problemas de nuestros vecinos son nuestros grandes problemas y donde falta hay un bordillo es donde siempre queremos actuar por ello esta labor de mantenimiento que llevamos ejecutándose en las diferentes barriadas rurales en el día de hoy nos encontramos en la Junta de los Ríos en la barriada Nueva Casina realizando labores de mantenimiento en este caso de acerado que se presentaba con desperfectos y que eran un problema para el paso peatonal de nuestros vecinos y por ello pues nos encontramos usanando este problema quiero recordar que como he dicho anteriormente hay una programación de trabajo desde el área de desarrollo sostenible que engloba el área de barriadas rurales infraestructuras medio ambiente con el objetivo con el objetivo de intentar llegar a todos nuestros vecinos intentar actuar en todas aquellas deficiencias de mantenimiento que son problemas para ellos no solo eso sino que actualmente en la declaración de barriadas rurales tenemos 10 personas que son las que se encuentran actuando periódicamente las diferentes barriadas con la intención pues de tener nuestras barriadas en un entorno agradable de la mejor manera posible en el día de hoy también como bien veis se está desbrozando la zona el parque infantil que está en este mismo lugar que quiero recordar que fue una apuesta de este alcalde de Isidoro Gambín el que en la legislatura anterior dentro de ese plan invierte donde nos vino 250.000 euros para poder llevar a cabo diferentes actuaciones y por su criterio su buen criterio fue el decidir que se enfocara en los parques infantiles se ubicó en esta barriada nueva casina una nueva barriada con gente joven y con una talidad de esta gente joven de la familia bastante incipiente pues el que vio a bien el poner un parque infantil es una muestra más de la intención de este gobierno de atender a todas nuestras barriadas y las barriadas rurales como he dicho no son menos por ello existe una programación de trabajo con 10 trabajadores enfocados en la delegación que están centrados en tocar diferentes barriadas los diferentes días de la semana bueno pues vamos a escuchar también al alcalde Isidoro Gambín el alcalde de Arcos que también estuvo presente en esta barriada nueva casina hablando de esas obras de mejora estamos comprobando la amplitud de este término municipal el término municipal de Arco de la Frontera es de los más grandes de toda España y especialmente Arco de la Frontera tiene varias barriadas rurales diseminadas por todo el término municipal y requieren de una atención y por supuesto de la misma atención que los vecinos y vecinas que viven en el núcleo urbano desde luego desde el equipo de gobierno así lo pensamos y es nuestra prioridad de hecho hemos dispuesto de una pues cuadrilla de unas 10 personas que están por las diversas barriadas rurales haciendo cualquier tarea de mantenimiento porque son necesarias y dispensables para el desarrollo normal de la vida de los vecinos que viven en nuestra zona rústica por eso estamos actuando en nuestros parajes naturales desbrosando todo tipo de vegetación para que tengan la mayor presencia posible estamos actuando en cada una de ellas instalando en unos casos instalando papeleras nuevas bancos arreglando bancos instalando bancos etcétera etcétera y en esta ocasión pues estamos haciendo tareas aquí en la Juntada de los Ríos en Nueva Casina el desbroce el arreglo de acerao que está en malas condiciones arquetas etcétera etcétera son quejas de los vecinos y vecinas que intentamos atender de la mejor manera posible son muchos problemas son muchas cuestiones paralelas a la situación que estamos viviendo son muchísimo trabajo y esfuerzo que tenemos que realizar para intentar atender y contentar a todo el mundo pero desde luego desde el equipo de gobierno ponemos nuestro granito de arena para que así sea evidentemente tenemos nuestras limitaciones y tenemos nuestros problemas tenemos constantemente los ataques de la oposición y tenemos que atender la situación sanitaria que se deriva en una situación económica y social muy drástica muy complicada muy difícil tenemos que ayudar a la gente pero fundamentalmente también tenemos que atender a los vecinos de nuestras zonas rurales a los vecinos de las barriadas rurales y lo hacemos dentro de nuestra disponibilidad y con mucho agrado y con gran dedicación porque se la merece bueno pues ahí tienen esa información con respecto a esa zona de la barriada de la junta de los ríos hoy estoy pendiente de los datos covid ahí ya uno se pone serio y pensativo y triste debo decir que bueno se está manteniendo la situación de la comarca más o menos en líneas generales pero en los últimos días se ha vivido una situación muy complicada en concreto en un municipio sobre todo en Ubrique que ha pasado de tener tasa cero a contar hoy con una tasa de 385,4 con 64 casos diagnosticados de covid-19 que ha hecho que los números de la sierra se disparen a pesar de que de momento pues la mayoría de los pueblos están aguantando unos números bastante buenos y tenemos pocos casos tenemos pocos casos en línea general pero es verdad que Ubrique que además es el pueblo yo diría de los que mejor ha soportado la tercera ola si no el mejor pues se está viendo ahora con todo lo contrario con unos brotes importantes que están haciendo que los números allí se disparen y eso pues nos tiene preocupados y no sabemos cómo van a ser los números de hoy viernes de momento no los tenemos estamos muy pendientes de si llegan a actualizarlo la Junta de Andalucía y de poderoslo contar y ver si bueno Ubrique hoy no va a bajar evidentemente porque los casos son de ayer de antes de ayer y del día anterior con lo cual todavía no van a desaparecer esos casos hasta que pasen 15 días pero ver que por lo menos ese crecimiento exponencial que se ha visto que fueron 6 el primer día 22 perdón 17 más el siguiente y 41 más el siguiente 6, 17, 41 pues hoy no vaya a más hoy no vaya a más hoy ya por lo menos veamos que se estabiliza porque si no pues la situación en poco tiempo puede ser preocupante allí en Ubrique y se podrían tener que tomar medidas esperemos que no de momento no se han tomado muy pendientes también de los datos como estarán en poblaciones como Puerto Serrano que tampoco también está teniendo ya una tasa complicada de 475 y Bornos es el otro pueblo junto a Alcalá del Valle que están con una tasa superior a 300 y queremos ver cómo evoluciona se la están jugando en que los datos no vayan a más el resto la verdad es que está teniendo un comportamiento bastante bueno de momento en cuanto a datos nos hacen temer la cuarta ola y esperemos que no se produzca pero vamos a ir día a día que es lo único que podemos la semana que viene como os digo habrá una programación con especial atención a la semana santa a lo que estaríamos viviendo en la calle viendo imágenes de otros años sí pero no solo haciendo eso sino viendo las imágenes de este año hablando con los responsables de las hermandades este año lo haremos la semana próxima todo pero eso sí estaremos pendientes de estos datos no vamos a dejar la información de un lado no la vamos a aparcar no la vamos a dejar para la semana siguiente vamos a estar pendientes de todo eso hablando de la semana santa y de lo que sería y de lo que va a ser pero también de los datos también de los datos y de la información que se genere a diario nosotros no nos vamos a ir ni de puente ni de vacaciones no se puede ir en ningún sitio pero bueno vamos a estar aquí al pie del cañón pero os voy a enseñar los datos generales de cómo está la pandemia a día de hoy a nivel nacional pendientes de esos datos de diario podríamos llamarlo así verdad porque sigue avanzando el tema de la pandemia en España seguimos teniendo nuevos contagiados y en concreto hoy tenemos 3.247.738 esto no es que tengamos a esas personas contagiadas en este mismo momento no ni mucho menos ni tampoco es que esa cifra sea la actual no es una cifra como digo acumulada desde el inicio de la pandemia esos 3 millones la mayoría pues ya no tiene el virus lógicamente bien esto supone que hoy en el último día el último dato oficial que tienen desde el ministerio de sanidad han vuelto a subir en más de 6.300 contagiados diarios y los fallecimientos han subido en unos 360 más o menos 356 en concreto porque ya contamos con 74.400 personas que han perdido la vida siguen siendo 356 ahora mismo al día que son muchas que son muchas hay que tener mucho cuidado pero bueno esa es la situación como decimos a nivel en este mismo momento en cuanto a la pandemia en España voy a seguir analizándola voy a hablar de la pandemia en nuestra zona en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz pero me voy a ir antes a publicidad y después de la publicidad os doy datos de vacunas de pandemia a nivel local y sigo con la actualidad de la Sierra que me quedan muchos sitios que visitar y muchas cosas que contar eso será como digo dentro de unos minutos no son muchos además deben de estar atentos a nuestra publicidad porque esos patrocinadores son los que hacen posible que cada día estemos aquí y un saludo no son los que hacen